Ahora vamos a hablar con Ana María Vega, que como ustedes saben, cada mañana nos acompaña, nos nutre, nos ilustra y nos cuenta sobre asuntos vinculados al género, a la salud y algunas otras disciplinas. ¿Cómo le va, Ana María? Hola, ¿cómo estás, Ariel? Muy buenos días. Bien, muy bien, aquí estamos, poniéndonos al día con algunas novedades vinculadas con la pandemia de COVID a nivel global, si te parece. Hemos recibido un interesante informe que ha realizado el doctor Rodrigo Quiroga, bioquímico, doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde él se ha tomado el trabajo de analizar las publicaciones que realiza cotidianamente el Instituto Nacional para las Enfermedades Comunicables de Sudáfrica y ha realizado este informe que, bueno, das cuenta de cómo Omicron se está dispersando por todo el mundo. ¿Te cuento alguno de los datos? Sí, por favor. Bueno, dice que Omicron se está propagando rápidamente en Sudáfrica, pero que también hay un crecimiento exponencial y transmisión comunitaria ya comprobada en países que tienen una alta tasa de vacunación, como es el Reino Unido y Dinamarca. En su informe, este profesional también cuenta que la velocidad de crecimiento de casos por Omicron en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca es tan alta y similar como se está dando en otros países que llega a una duplicación, a un tiempo de duplicación en tres días, ¿sí? Entonces, esto no se ha visto con otra variante. Otro punto muy importante para tener en cuenta en esta investigación que ha estado realizando en función de estas publicaciones es que la velocidad de crecimiento de casos por Omicron es muy superior a la observada para las tres primeras olas de contagio de COVID-19. Analizó, por ejemplo, la provincia de Gauteng, que es donde se evidenció la aparición de Omicron y dice que desde el día que se superaron los 250 casos, la ola inicial había demorado 40 días en superar a los 6.000 casos diarios. Beta, la variante beta, demoró 38 días en llegar a esos 6.000 casos. Delta, 40 días y Omicron tardó solamente 14 días, ¿sí? Allí estamos teniendo claridad sobre esta rapidez con que se mueve esta variante. Otro dato importante es que se observa un aumento significativo del número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en Sudáfrica que se han quintuplicado entre la semana epidemiológica 46 y la 48. Estamos atravesando la semana 49. No están completos los datos, por eso él no los está dando, pero estamos hablando de que sean quintuplicados. Recordemos que estamos hablando de Sudáfrica, un país que no cuenta con una alta tasa de vacunación. Entonces, por eso es que se dan más hospitalizaciones. Lo que también se está analizando es cómo se responde en los casos de países que tienen altas tasas de vacunación. Y lo que se ha analizado es que esta variante tiene una gran capacidad para burlar el sistema inmune frente a las vacunas. Entonces, se ve que hay personas que afortunadamente no llegan a hospitalizarse, pero que se infectan de igual manera. Fíjense, por ejemplo, como hay países donde la única vacuna ha sido Pfizer, se han hecho estudios de ver qué es lo que hace esta vacuna con Omicron y dice que hoy han aparecido los primeros resultados de ensayos de neutralización con plasma de vacunados con Pfizer con o sin infección previa que indican una reducción de 40 veces de la capacidad neutralizante. Esto significa que había una capacidad 40 veces de neutralizar la infección y esta se reduce a 18 veces. Así que es importante tener presente esto porque se puede estimar, dice este especialista, que esta caída de la capacidad de neutralización implicaría una caída de la eficacia de la vacuna Pfizer para prevenir la enfermedad sintomática de un 85% a un 30%, ¿sí? Y que la caída en la capacidad de prevenir enfermedad grave probablemente sea menor. A la hora de analizar la circulación a nivel global de la variante Omicron, el doctor Rodrigo Quiroga analiza distintos países, además de los que yo recién les estaba comentando y explica que aunque los casos están bajo investigación, existen evidencias de que la variante Omicron ya podría estar circulando de manera comunitaria por múltiples países fuera del continente africano, como Escocia, Alemania, Países Bajos, Arabia Saudita y Brasil. Y que adicionalmente han ocurrido múltiples eventos de supercontagio, incluso cuando en algunos de ellos participaron la mayoría o la totalidad de las personas vacunadas y con PCR negativo, al menos 72 horas antes de esos eventos, en Dinamarca, Noruega y Estados Unidos. Hace un apartado especial en relación al Reino Unido y dice que no solo parece estar creciendo de manera exponencial el número de casos por Omicron, sino que dos fuentes diferentes de evidencia indican que el número de casos por Omicron ya rondaría entre los 800 y los 1.000 casos diarios y se observa un tiempo de duplicación, como decíamos recién, de tres días que sería idéntico a lo que se está viendo en Sudáfrica, lo cual, asegura el médico, coincide con la evidencia experimental preliminar que habíamos citado más arriba, y va sugeriendo efectividad disminuida de vacunas frente a Omicron. Si continúa este ritmo de crecimiento, Omicron podría convertirse en la variante dominante en el Reino Unido hacia fines de diciembre. Y hace un análisis de cómo deberíamos actuar en nuestro país de acuerdo a todo lo que hemos estado compartiendo, y dice, debido a lo expuesto, aunque las vacunas tienen capacidad de prevenir enfermedad grave, un número importante de infecciones en poco tiempo podría poner nuevamente, bajo estrés, la capacidad del sistema de salud en Argentina. Debido a ello, es menester actuar de manera urgente para demorar, evitar el ingreso de la variante al país, y el tiempo que se pueda ganar previo a su circulación comunitaria es sumamente valioso, dado que podría ser necesario desarrollar dosis de refuerzos específicas para esta variante. Adicionalmente, solo una pequeña porción de la población ha recibido dosis de refuerzo hasta el día de la fecha. Este informe explica, entonces, en cierta medida, o da fundamentos a dos cosas muy importantes que tienen que ocurrir en nuestro país pronto. El pasaporte, la exigencia del pasaporte sanitario, que ya fue acordado, todo esto lo estoy sumando yo, ¿no?, en virtud del análisis de las últimas noticias. El pasaporte sanitario que fue acordado por el COFESA, el Comité Federal de Salud, que son ministras y ministros de salud de todo el país, con la ministra Labisotti, que tiene que establecerse en forma urgente, lo único que está faltando es el decreto, pero, por ejemplo, Buenos Aires y Santa Fe ya marcaron las pautas de cómo y cuándo se va a aplicar a partir, por ejemplo, Buenos Aires del 21 de diciembre. Y aquí en nuestra provincia, y acelerar los refuerzos, ¿sí? Fíjense que a nivel nacional ya se decidió, entonces, en el COFESA, que solo hay que esperar cinco meses, no seis meses, de la segunda dosis de cualquier vacuna que te hayas puesto. Hay que esperar, sacando Sinopharm, que tiene un complemento, ¿no? No es un refuerzo, es complemento y no tienes que esperar solamente un mes. Si te pusiste las dos de Sinopharm, ya te puedes poner el complemento, también para lograr una mayor protección, pero con todas las otras vacunas, cualquiera sea la combinación que te hayas puesto, si ya te pusiste la segunda dosis, tenés que esperar cinco meses y si tenés más de 18 años, ya podés ir a colocártela si han pasado esos cinco meses. O sea, fíjense ustedes, hasta ayer, solo eso lo podían hacer las personas mayores de 60 años. Estamos bajando 30 años de edad en la posibilidad de ir a colocarte la vacuna de refuerzo para fortalecer tu sistema inmunológico frente a Omicron. Así que la convocatoria sigue siendo la misma que estábamos haciendo desde hace mucho tiempo a vacunarse y aquí el Estado, al menos en Mendoza, a pesar de que el gobernador dijo que no, pero que hay varias actividades que sí lo están exigiendo y las y los empresarios del sector turístico, turístico, gastronómico, están esperando también una definición del gobernador, en Mendoza también deberíamos tomar la decisión de que si estás en lugares cerrados, si se va a generar una actividad en lugares cerrados o con mucha gente en lugares abiertos, se exija tener por lo menos las dos dosis de la vacuna contra COVID para poder ingresar. A través de la aplicación Mi Argentina o llevando el cartoncito, que nos han dado a todas y todos cuando nos hemos ido a vacunar. Sí, si viaja lleva el cartoncito porque por más aplicación que tenga le piden el cartoncito. Ah, mira, bueno, interesante dato. Sí, directamente no dejan abordar, en el caso, no sé de los colectivos, pero sí de los aviones. Ajá, bien, importantísimo eso, entonces, a cuidar ese cartón hasta que quede, porque a mí, por ejemplo, me estaba pasando que no podía validar la identidad en mi Argentina para poder acceder al certificado de vacunación. Anoche pude hacerlo y ahí pude ver que es un código QR que es el que marca que tenés las dos vacunas. Y ahora, a partir de la decisión de hoy del gobierno de Mendoza, pueden tener todas las personas que ya tengan sus dos dosis y que hayan pasado cinco meses. Así que todo eso se va a ir cargando, pero el carnet es irreemplazable para algunos trámites, como esto que decías vos, Ariel, subirse a un avión. Sí, 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 por más que sea mi Argentina, por más que tenga QR y todo, tiene que llevar el cartón físico. ¿Cómo me ocurrió a mí cuando debí ponerme una segunda dosis y me exigieron el cartón? En una ocasión que tuve que ir y volver y buscar el cartón, pensé que era prescindible a propósito de que estaba incorporado la información en estas aplicaciones. No, tiene que llevar el cartón. Bien, me pareció interesante compartir este informe, porque es un profesional de la salud que se ha puesto a traducir para sus colegas y para quienes estamos interesados en informar con bases científicas y seguir combatiendo la infodemia que sigue circulando y que es en la que se basan quienes no quieren vacunarse, para que tomemos dimensión de lo que está ocurriendo. Estamos disfrutando de poder estar en la calle, algunas personas de hacer turismo. Bueno, cuidémoslo, porque después van a venir los reclamos de nos vuelven a encerrar y en realidad, si no tomamos las medidas como seguir usando el barbijo, seguir usando alcohol en gel y teniendo las vacunas, como dijo Iris Aguilar, según relató recién Pablo Molina, bueno, esas tres medidas tienen que estar sí o sí. Ninguna reemplaza la otra. Y menos en la situación en la que estamos ahora a nivel mundial. Bueno, muchas gracias Ana María. Muchas gracias.